Hay más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, se cansó el PLD, se cansó el PLD de que haya gente que lo relaje. Y decidió darle para afuera a los que tienen un pie aquí y otro allá. Uno de los dirigentes del PLD que decía que tenía un pie aquí y otro allá, refiriéndose a que se iba con Lionel, era el famoso querido de Puerto Plata. Y el PLD le dio para afuera, dicen allí en Puerto Plata, que el PLD le dio un golpe de estado al señor Crisótomo, alias el querido. Pero el PLD lo que hizo fue darle para afuera antes de que él salga, que se iba. Pues a Crisótomo lo sacaron, le quitaron su cargo en el PLD y pusieron otro por él. Así que el querido quedó sin nada en el PLD. El Partido de Liberación Dominicana separó de sus filas al exdiputado y presidente municipal de esa organización en Puerto Plata, Alfonso Crisótomo, mejor conocido como El Querido. La decisión tomada por la Dirección Nacional de esa organización fue conocida este martes por el comité municipal que acogió la decisión y de inmediato dispuso, conforme a sus estatutos, que la presidencia municipal la asuma, el doctor Wadi Musa, quien era el vicepresidente del PLD allá en Puerto Plata. El querido había expresado públicamente que tenía un pie aquí y otro allá en alusión a la fuerza del pueblo. Y en la recién visita a esa ciudad, o sea, a Puerto Plata, del presidente de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, fue visto en el acto de juramentación de jóvenes realizado en el centro de convención de allá, de Blue Jack Tar, y posteriormente en la residencia del ex senador Francis Vargas, en donde conversó por varios minutos con Leonel Fernández. Ante esa información, no fue posible contactar al exdiputado para conocer su reacción. El querido es más leonelista que peledeístas, y estaba coqueteando con Leonel, entonces el PLD se le adelantó, para que no le dé un palo con una juramentación, el querido se lo han dado a él, y lo han sacado, lo han tirado para afuera, en el PLD. Le quitaron su cargo, lo sacaron para que tenga los dos pies allá. ¡Ay! Querido, a usted, no lo están queriendo, al querido, no lo están queriendo, no está siendo querido, el querido. ¡Ay! Señor, le dieron para afuera, pero hay quienes dicen que eso precisamente es lo que tiene que hacer el PLD con esa gente que están dentro del PLD, pero que son de Leonel, es mandárselo a Leonel para allá de una vez, y así salen de ellos. ¡Gracias!